Horóscopo de cáncer para hoy, viernes, 24 de febrero de 2023 Notarás un cierto alivio en tu situación económica, cáncer, te irá muy bien. Te conviene pedir ayuda si ves que no puedes con todo en el trabajo. Tendrás retos en tus ocupaciones y los superarás muy bien, lo cual te animará. No te preocupes si notas algo raro en tu pareja, solo quiere llamar tu atención. Deja fluir tus emociones y di lo que sientes en el amor, verás cómo te va muy bien. En tu familia puede haber una noticia positiva que te alegrará bastante. Vas a atravesar un buen momento sentimental, con los astros favorables para ti. Vas a tener mucha energía y decisión frente a los problemas, te irá muy bien. Puedes tener algunas molestias por un enfado, tómate las cosas con calma para que no afecte a tu salud. Toma más fruta y verdura, es muy bueno para el bienestar físico y mental. Recuerda que lo bueno siempre tarda en llegar, procura tener paciencia. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora. Recuerda. 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 Recuerda.